Senador Cepeda. Gracias, presidenta. Aquí en el Pleno tenemos ejemplos de vida de mujeres tan valiosas con las que en algún momento hemos compartido luchas y que defienden a las mujeres. Ahí tenemos a Malú Micher, ahí tenemos a Patti Mercado y puedo enumerar otras compañeras que aquí en esta misma tribuna nos han dado cátedras de lo que es la equidad de género. Y yo quiero aludir a esos ejemplos para entender que lo que se acaba de hacer aquí, por supuesto que es violencia política hacia una mujer, que además no está en el Pleno. Y yo quiero exhortar a todos aquí, porque creo que es momento de reconciliarnos. Hoy mismo volví a escuchar argumentos que aquí subieron a decir de que quienes habían faltado ayer a la sesión eran irresponsables y no les interesaba México. Hoy a quienes nos ven en esta transmisión en vivo, les puedo decir, ayer también faltaron senadores y senadoras de Morena, del PES, del PT, hoy mismo, del Verde, de todos los grupos parlamentarios. Y nosotros no subimos aquí a violentar, a decir que se ausentaron porque no les interesaba México y estaban ellos protegiéndose. ¿Quién en su sano juicio podrá en este momento seguir ahondando las diferencias? Hoy estamos buscando acuerdos. Lo que acaba de pasar aquí en este momento es minar la credibilidad de los otros grupos. Movimiento Ciudadano exhorta a que nos conduzcamos con responsabilidad en los trabajos en comisiones y también aquí en el Pleno. Ya escuchamos al coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Que no nos gane el nervio, que no nos exaltemos, queda mucho que podemos hacer por nuestro país. Y mi solidaridad al grupo parlamentario y a la senadora Vanessa Rubio. También decir que hoy los acuerdos políticos pasan porque recobremos la confianza. Esto que acaba de ocurrir aquí, por supuesto, que mina la credibilidad de aquellos que nos piden el voto de confianza. Ayer, y así lo quiero dejar que quede constancia, ayer se logró el quórum porque actuamos de manera responsable para venir y sacar una agenda que el país nos requería. Pero hoy estos momentos minan la credibilidad de todos ustedes. Muchas gracias.